El blanco deshielo que agita el tránsito Y sufrir Sofrir Las artesas Y un corazón Y aquí la gloria Y aquí la gloria Y aquí la gloria Aquí la gloria Y aquí la gloria Y aquí la gloria constelaciones cercanas y escurras varió la conciencia por amor y aquí la gloria y aquí la gloria y aquí la gloria y aquí la gloria la gloria y aquí 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 la gloria